Y bueno, me voy a enlazar con mi compañero Atalo Mata, afuera del Senado de la República, ahí en la Plaza Luis Pasteur, en donde estaba el plantón en favor de la marihuana, hermano. Atalo Mata. ¿Te acuerdas, Paco? Imagínate, desde hace... Buenos días. Desde hace tres años estaba aquí el plantón, que ya ahorita prácticamente no está. Y lo reportábamos en aquel entonces también, cuando llegaron y se instalaron el plantón 420 de la marihuana. Ellos estaban a favor de que se legalizara la marihuana y por eso estuvieron aquí, afuera del Senado de la República, en esta Plaza Luis Pasteur. Y mira, le voy a pedir a Saúl García que nos dé un paneo para que se vea cómo ahora es o cómo luce esta nueva plaza. Digo nueva porque, de alguna manera, es nueva desde que el Senado de la República aquí se inauguró, se instaló, pero enseguida, tiempo después, se instaló, se había instalado este campamento, este plantón a favor de la marihuana. Incluso en las noches, pues ya había queja de vecinos, porque las noches sin iluminación ya se reunían muchas personas que consumen marihuana y se reunían aquí prácticamente a hacer una fiesta todos los días. Y, pues, los vecinos estaban inconformes con esta situación. Entonces, en lo que son peras o manzanas, si me permites la expresión, Paco, porque todavía se está trabajando en ello legislativamente, pues ya el gobierno de la Ciudad de México lo retiró y esto lo había anunciado ya el secretario de gobierno, Martí Batres. Incluso déjame mostrarte ahí la escultura de Luis Paster, que está ahí toda vandalizada, está vandalizada y, pues, desafortunadamente, todavía se ve ahí un poco con mal rostro, ¿no? Y, pues, hay gente que trabaja aquí alrededor, hay gente que pasa todos los días para ir al trabajo, a la escuela. Por ejemplo, muy buenos días, ¿cómo le va? Si nos da su nombre. Francisco José García, Paco. ¿Es bolero desde hace 15 años, dice? Desde hace 15 años me he establecido en este punto, pero siempre ha sido lo mismo en cuanto a las manifestaciones se refiere, ¿no? Lo que no ha visto usted aquí, ¿verdad?, los veracruzanos que se quitaban la ropa y aquí el campamento que le acaban de quitar. Así hace, este, ahorita, bendito sea Dios, ya llegaron las autoridades y ya pusieron un poco de horta. Entonces, eso es todo. ¿No extraña usted algo, el olorcito, algo de los compañeros de plaza? Pues, es extraño el movimiento porque, pues, se hace, digamos, rutinario, ¿no?, de los que estamos aquí trabajando. Una relación con la gente, ¿no?, los mismos manifiestos. A finales del camino se va uno relacionado con todo tipo de gente, ¿no? Algo nuevo aquí ahorita, ¿no? Pues ahorita, pues, gracias a Dios, ya el parque ya está libre. Entonces, ya puede pasar la gente ahorita nomás con las vallas que tienen y pues nada más. Pues, muchas gracias. Vemos qué día la vallan a quitar las vallas para que pueda ingresar la gente nuevamente a tomar posesión de las áreas públicas, ¿no? Que ya puedan pasar por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, muy buenos días. Pues, sí, muchas gracias. Igualmente, vamos a ver, entonces, Paco, pues, hasta, como dice el señor aquí, en qué momento pueden quitar estas vallas y la gente ya puede pasar por aquí y hasta cuándo va a estar libre también de manifestaciones o plantones esta plaza, Luis Paster. Muy bien, muchísimas gracias, querido Atalo. Buenos días, Paco, hasta luego. Buenos días también para ti.